Ni modo, tendré que cerrar esta sección. ¿Qué tal amigos? Como saben, estamos a pocos días de Halloween, una celebración dedicada al terror y esas cosas. Sé que muchos de ustedes querrán festejar esta fecha, ya sea disfrazados, una fiesta o con una maratón de películas de terror. Pero, en esta ocasión, les traigo una pequeña lista de canciones de nuestra banda favorita para que acompañen y ambienten esta celebración. Así que, esta noche, les traigo 10 canciones de Mago de Oz que pueden escuchar en Halloween. Dicho eso, comencemos. Si vieron mi video de los mejores temas instrumentales, dije que esta canción da un perfecto ambiente para iniciar una película de terror. En este caso, una fiesta de Halloween, ya saben, tiene ese aire de misterio al inicio, con el piano y el violín. Hasta que las guitarras resuenan, adentrándote a una historia de la cual no podrás escapar. Así que amigos, si ustedes quieren hacer una fiesta, una pequeña reunión, una casa embrujada, jugar a la ouija, una quelarre o un ritual, ya saben. Lo típico que se hace en estas fechas, pues usan esta canción para el momento adecuado. Solo asegúrense de limpiar todo. A Halloween también se la conoce como la noche de brujas, y qué mejor que una canción con el nombre de brujas, con su respectiva dosis de rock para calentar la noche. La voz de Patricia Tapia es toda una genialidad, sobre todo por ese inicio que le da ese ambiente de aquella época donde estos personajes no fueron bien vistos. Sin embargo, la letra describe cómo es la vida de las brujas, lo cual lo hace muy disfrutable y una excelente recomendación para ese día. Lástima que no habrá luna llena. Volviendo al tema, siento que esta canción será un perfecto acompañamiento para aquellos que gustan disfrazarse de brujos, brujas, para cuando estén en la fiesta. Cuando sientan toda esa energía y adrenalina de la canción, en especial para aquellos amantes de estos personajes. Después de todo, la bruja también se ha convertido en la mascota insignia de nuestra banda favorita. Y sería una forma de darle tributo a mago si se desfrazan de una, llenando el lugar de hechizos, pócimas, brujería y... ¿Los pasos prohibidos? Bueno, esa también cuenta. Se sabe que Halloween en la antigüedad era una celebración pagana, así que no podría faltar este temazo, que es la canción insignia de mago. Ya saben, en el momento de la fiesta, dejamos de lado el ocultismo y la brujería. También puede haber momentos donde solo necesites una jara de cerveza y cantar fiesta pagana a todo pulmón. Ya saben, todos en una ola, bailar alrededor del fuego, como sea. Esta canción vendría a acompañar a la banda mientras están platicando a gusto, no sé ustedes. Pero yo creo que quedaría bien si estuviera una banda y la tocan para todos los disfrazados. Ya saben, entre brujas, hombres lobo, zombies, vampiros y demás criaturas mitológicas, disfrutando una amena reunión entre amigos y familia. Por supuesto que tampoco puede faltar el famoso entre todos los presentes. Así que amigos, espero que tomen en cuenta esta consideración cuando vayan a festejar Halloween junto con Mago de Oz. Si no, pueden disfrazarse de nuestros queridos magos. Premio doble. Ira de ahí fue un álbum que fue afectado por la pandemia y la gira que se tenía planeada. Pero, aún así, nos dejó esta canción que a muchos no les sorprendió del todo, por la letra. Sin embargo, su melodía y acordes coinciden muy bien con la temática de Halloween. Además, que los guturales de diva satánica lo hacen más apegado a lo que la mayoría de personas consideran el significado del 31 de octubre. Senos sinceros, la canción tiene lo suyo. Es lo suficientemente convincente como para ponerle en los parlantes para ahuyentar a tus vecinos cristianos. Yo sé que no todos estén de acuerdo con esta decisión. Pero al menos denle una oportunidad de formar parte de su repertorio de Halloween. Al menos, si la reunión o fiesta es entre fans de Mago, si quiere el coro será cantado por todos los presentes. Y quién sabe, tal vez también puedan sacar los pasos prohibidos. Así podrán hacer la danza de Lucifer, dedicársela a sus ex. Eh, no dejo a su criterio. Subiendo de intensidad, les sugiero que tengan cuidado con la dama del amanecer. Recuerden que en Halloween también es la víspera del Día de los Difuntos. Y no quisieran encontrarse con ella. Ya en serio, la canción es buena para acompañar unas buenas historias de terror en un bosque sombrío sin nadie a su alrededor. O, como otra sugerencia para las chicas, pueden disfrazarse de este personaje y atormentar al desgraciado de sus exparejas, cuando sea medianoche. Digamos que pueden poner esta canción cuando llegue esa hora. Y disfrutar del instrumental, sobre todo el solo de Quisquilla y Fernando, que es el punto fuerte de Kelpie. Además, la temática de la mujer fantasma es uno de los que más resuenan por estas fechas. Por lo cual, considero que es una excelente canción para la ocasión, ya que solo pasa una vez al año. Así que, lo dejo a su criterio. Solo lleguen a casa antes de que la dama del amanecer los alcance. Vaya que vamos más fuerte. Una de las canciones favoritas de muchos y criticadas por otros, cuya historia nos narra los sucesos de cómo el tritono causó un gran escándalo en la Edad Media, por lo que no debe faltar para tu set list de Halloween, pues su fuerte crítica, junto a la historia que le envuelve, hacen que sea un deleite y suene en las altas horas de la noche. Podría hablarles del contexto que abordan, pero ya hice un video entero explicándolo. Volviendo a Halloween, siento que Diabolos sin Música podría ser lo que necesita tu casita de terror de este año. Ojo, es verdad que no se orienta mucho al terror en sí, pero creo que funcionaría para adentrar a la gente por el inicio y por el final, con esos cantos que asustarían a los presentes. Daría más trasfondo a la importancia de la canción, pero vuelvo y repito, ya hice un video entero, así que ahí les dejo en la pestañita de arriba, por si lo quieren ver. ¿Qué pasaría si de repente vieran una procesión pasando cerca de su casa a medianoche? Pues ahora tienen un motivo para cerrar las puertas de sus casas, así evitarán que le roben su alma y se conviertan en un alma en pena. Sin duda, creo que esta canción, llena de misterio, adornará a sus parlantes cuando estén entre amigos, o si ustedes salen a pedir dulces, creo que les dará mayores motivos para disfrazarse. Pero hey, no olvidemos que también tiene esa pequeña sección folk con el solo de Carlitos, así que también pueden disfrutarla y bailarla un rato. Para el final, mover la cabeza con los coros y desatar toda su furia con la velocidad del violín. Uff, qué buen tema les estoy dando para Halloween, estoy seguro que les fascinará a sus invitados al momento en que suene. Pero eso sí, en esa noche cualquier cosa puede pasar, por lo que les recomiendo no abrir la puerta y dibujen un oráculo por si acaso alguien llama a su puerta. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que no se ha dicho de aquel arre. Yo creo que aquí sí implica que todos estén un poco calientes. Será mejor que abran las ventanas. Ya en serio. Lo coloqué en el puesto 3, pues en sí la letra tiene ese algo que ambienta una situación ya más adulta, relacionada más con una celebración de brujos, brujas, meigas, sátiros y demás criaturas de esa índole. Por lo que, si ustedes tienen planeado hacer algo más... extremo para la noche, pues yo lo dejo a su criterio, aunque sí, deben gozar toda la gama de instrumentos que posee este tema, como las guitarras, la sección flamenca, la voz de Natalia Martín y Diana Navarro. Lo convierten en un deleite para los amantes del ocultismo, alquimia, brujería y esas cosas. O simplemente, denle un buen susto a esos vecinos que no los dejan escuchar Mago de Ose en Paz. La cuestión es tener una noche de brujas tranquila y algo aterradora. A primera impresión, puede parecer un tema inocente, por su música y porque la cantan unos niños. Ah, pero esa percepción cambia cuando escuchas la letra y te das cuenta que es como lo que dijo Chus, una nana diabólica. Joder, la voz de esos niños suena dulce, para la vez creepy, y al final ni se diga. Diva satánica hace lo suyo, poniéndote los pelos de punta con esa voz gutural que se carga. Hace un cierre digno de una historia de terror, puede que sea corto, pero dura lo suficiente como para dar apertura a una sesión de historias de terror, de esas que no te dejarán dormir en una semana, y te harán decir, Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. Para hacerlo más emocionante, apaguen las luces, alcen el volumen, usen velas negras, y si son valientes, quiero que en la página de Facebook o Instagram, manden un video para comprobar que lo hicieron. Antes de pasar al número uno, vamos con unas menciones horroríficas. Perdón, quise decir, honoríficas. Tienes ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy la guerra, soy dolor, soy la crisis, soy terror. No duermas, no entres, no, no mires atrás. Somos tu tiempo en brujas y alas, somos los hijos de la rebelión. En esta pasada los puertos cuentan su vida y se ríen de quién. Halloween significa la víspera de todos los santos, y según el libreto de Finisterra, al peregrino se le fue ofrecido un brebaje por parte de unas meigas esa noche. Y ya que la fecha coincide, no sería descabellado celebrarlo con la famosa bebida gallega, sin olvidar recitar el ya conocido conjuro. Esa tonada siniestra del inicio indica que algo extraño está a punto de suceder. Además, el efecto de truenos le da un toque más espeluznante, y la instrumental ni se diga. Sientes esa energía que te da la sensación de experimentar algo de otro mundo. Hasta donde tengo entendido, el ritual de la queimada es para alejar a los malos espíritus y a las meigas, pero la versión de mago le dio un toque más terrorífico, con el plus de la narración del conjuro para la elaboración de la queimada, en su lengua original, el gallego, lo cual hace esta canción infaltable para estas fechas. Desde mi punto de vista, creo que sería idóneo finalizar la noche de Halloween con esta canción, para sentirse protegidos de sus malos espíritus y atraer a los buenos. De esta forma, será una experiencia que jamás olvidarán. Y bueno amigos, así termina este video. Espero que les haya gustado este extraño top de recomendaciones, y si es así, no olviden de dejar su like, comentar cómo van a celebrar Halloween este año, y suscribirse al canal para disfrutar de todo el contenido de Mago de Oz. También les invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde comparto memes y cosas del canal. Y sin nada más que decir, Daniel Oz les desea un feliz Halloween, y un feliz Día del Escudo para los que somos de Ecuador. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.